Diez años lleva ya de actividad del IMIVIC, donde trabajan ya más de 500 investigadores que estudian las mejores terapias, los mejores métodos para contribuir a la mejora de la salud, ya no sólo de los cordobeses, sino de a cuántos lugares importan las conclusiones de estas investigaciones. Y es que el IMIVIC forma una terna investigadora con la Universidad de Córdoba y el propio Hospital Reina Sofía. Y una década después, el Instituto sigue cumpliendo su cometido. Acercar la investigación a la clínica para intentar que realmente los resultados de esa investigación se trasladaran lo más rápido posible a la práctica clínica en beneficio del paciente para mejorar los resultados en salud. La estrategia de diferenciación en medicina de precisión innovadora, el apoyo a los grupos de excelencia y emergentes, la promoción del retorno de los talentos y la potenciación de la investigación clínica en fases tempranas han sido las claves del IMIVIC. Entre sus resultados destacan los más de 200 proyectos de investigación activos, incluyendo los ensayos clínicos.